Domingo 27 de Enero Por aquí lado tenemos a Cris Mientras Por allá Armando Pues no se hizo tarde porque Mucho viento El viento estuvo Se me echan una que tonto Criminal Y ahorita vamos a ver hasta donde podemos llegar Mientras Así se ve José Luis Gracias ¿Quieres tú? No mames wey ¿Traes anduis? ¿Quieres anduis? ¿Quieres anduis? Te robo de tu salón Daniel ¿Quieres anduis? ¿Quieres anduis? ¡Ay cabrón! Se ve bien mojado Bueno ahorita seguimos grabando Vamos para allá Ve nomás que nube Papá Ve nomás la nube Se ve bien padre No No La luna La luna Cierre una menguente esa No 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 Hola, pues nos encontramos en el glaciar de la panza aquí en el Istaxiwalt. Estamos poniendo crampones para bajar porque el hielo está duro. Bien, saludos. Vamos a hacer la vista. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues son las 12 y media. El domingo, creo, 27. Estamos llegando a la cumbre sur. ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo se sienten? En la chicada. En la chicada, vente bien. Con callos. Están despejando. Sí, sí. Sí, lo lograste. Gracias. 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 ¿Aquí? ¿Cuál que es la cima sur? Otra más. Otra más. Después de un año otra más. Estamos aquí con mi hermano, con Miguel. Esto da madriña. Esto no tiene madriña. Échale un poco a todos los parques. ¡Ah! Excelente guía, gracias eh. Felicidades a ustedes por el esfuerzo. Excelente equipo, excelente guía. Felicidades. 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 Awww. Awww. La mierda. No, cáncel el miedo para que debas inserir. Me di ahorita. Como no hay miedo, eh. A la copia no hay miedo. ¿Qué dice acá? Puro hielo. Es que vinieron a hacer una medición para ver cuál es la altitud de rodillas de acá y cuál es la altitud de rodillas de acá. Yo no lo dice. Yo agradezco a mí y a su papá por la copia de mi. Sí, así deportivo. Felicidades. 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 Si ven este video, mis hijos, Mal y Octavio, mi mamá, mi papá, les doy un motivo para que estén tan orgullosos. ¡Los amo! Claro, aquí los van a ver, es que los van a poner. Quisiera que hicieran lo mismo, niños. ¿Como no hay miedo? ¿No hay miedo? ¿No hay miedo? No hay miedo. ¿No hay miedo? ¿Querías funcionar con la maratona? ¿Qué es tarde? Lo vamos a dejar hasta acá Como los guías Este día que llegamos con más tiempo Sí, lo que pasa es que ahorita por el tiempo ya nos... Tenemos que bajar en chinga Todo nos va a dar tiempo Venga por ahí, ¿no? Tantito ¿Otra de la otra hora? ¿Verdad? 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 No, ahí fue móvil No, más Ya estamos aquí ¿Quieres nada? 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 ¿Te acuerdas? Todos nos van a olvidar... Venida Pásenle, para acá atrás a Lalo, a Leros, a Crescent Gada, a Nelson, a Pipo, a Nelciton, a Fidel, a Fidel, a Fidel, a Fidel, a Fidel, aquí estamos, a la paz, cuarto aniversario del club. No están ni las de ahí. No, no se lo daba, pero también saludos. Apárense aquí. ¡Claro! Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. Gracias, gracias, gracias. No, su primera cumbre el día de hoy. Bajen sus mochilas para que descansen tantito. ¿Qué tal pues así? La vista queda desde la cumbre sur de la Iztaccíhuatl este domingo 27 de enero del 2019. Aquí estamos el equipo. Ahí está, ahí está Cris. Allá al fondo. La cumbre norte de los pechos. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, ya vamos a regresar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Mi mamá. Santiago. Me llamó. Al Pedro Santos. Al Serrano. Todo el equipo. Bueno, estamos saludos. A ver cuándo se animan a venir. Tania. Verardo. Aquí es. Saludos. 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 Bien. Saludos. Veracruz. Veracruz. De veras. Allá todos de Veracruz. Los queremos mucho. Muchas gracias a todos por apoyarnos. Gracias, papá. Gracias, mamá. ¿Y tú? Hola. Yo quiero mandar saludos muy especiales para mi papá. Para mi mamá, como siempre. Mis hermanos. Todos los... Al hermano Pulmeda, que aquí sabe dónde se quedó. Todos los muchachos que no pudieron venir que son parte del club. Fremi, mi novia. Un beso desde acá, desde las alturas. A todos los que también ven los videos de YouTube. Saludos desde el Stacy Water. Un abrazo.